Esto es lo que te perdiste en Superlike. Gracie Rendón decidió poner a arder las redes sociales con su espectacular figura. Y como si fuera poco, con sensuales movimientos. Y es que la cantante caleña publicó en redes un video bailando, el cual, sin duda, dejó a todos con la boca abierta. Hace pocos días, Eva Luna Montaner y Camilo Echeverry decidieron mostrar su nueva casa y al mismo tiempo estrenar Vida de Rico, su nueva canción que ya se ha robado el corazón de todos sus seguidores. El hogar de la pareja se ve sencillo, lleno de muchas plantas y lo mejor es que cada detalle fue hecho en familia. ¡Qué hermosa pareja! La cantante Farina dejó sorprendidos a sus miles de seguidores luego de publicar unas fotografías donde muestra su radical y original cambio de look. La colombiana tinturó su cabello mitad negro y mitad rubio para lucir extravagante en el lanzamiento de su reality Latin Music Queens junto a sus colegas Thalía y Sofía Reyes. La segura habló de la hermosa relación que tiene con su mamá y reveló que la aguerrida mujer le tocó responder económicamente por ella y sus hermanos, pues nunca tuvo presencia de un padre. Además, asegura que su madre es un gran ejemplo y que pese a las críticas, la ama más que a nadie en el mundo. El deportista Tatán Mejía celebró su cumpleaños en familia, pero Maleja Restrepo, su esposa, aprovechó para darle una sorpresa que quiso compartir con sus seguidores. La actriz aseguró que el mejor regalo para su esposo es, según sus palabras, ponerse, abro comillas, vestido sin calzones, cierro comillas. Y sin duda, esto mantuvo al cumpleañero más que feliz en su celebración. Para ampliar esta información, visita Superlike y conéctate todos los viernes con lo que te perdiste. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias por ver el video!